Ahora, ¿vale? Pero esto no es ni de los 2000, ni de los 90, yo creo que es más de los 80. Había un DJ que cantaba una canción que decía Tranquilo, muchacho, susurra mi oreja. No es la primera chica que te deja, te coge, te deja, te deja, te coge. Y puede estar contigo, ¿no? Sí, que antoje. Es el Vicente Guamordain. Sí, señor. Y es que lo tenía frito. Lo tenía frito porque él pinchaba en el in, en el polígono de Alcorcón. Y yo era muy poligonera. Y yo me iba mucho al Corcón. Y lo tenía siempre frito porque antes de que acabaran las sesiones le decía me tienes que poner el In My Lives de Miki. Y me ponía todo. No, no, no. Vas de Bacala, vas de Choni. No, 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 no. Porque si eres Choni, pides el chiquiló. ¿Sí o no? ¿Qué es eso? ¿Eh? ¿Qué es eso? No eres Choni ni eres nada. Claro, pues va a ser chiquiló. Si no sabéis lo que es el chiquiló, no es vivido. No, en serio. ¿Vosotros sabéis lo que es el chiquiló? ¿Sabe todo el mundo lo que es el chiquiló? Pues manos arriba para recibir a Linda de... Más que bien. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!